Si tienes un cariñito Para qué quieres más Si tienes unas caricias Para qué buscas más Llorarás, sufrirás Porque así pasa Si quieres amar Siempre sufrirás Una vez que yo quise Con todo el corazón Otra vez yo quise Y fue solo ilusión Por eso si tú buscas más Que en otros amores Muchas alegrías tendrás Más un día sufrirás Una vez me dijeron Que si me quería ir Que me fuera sin pensarlo Y ya lo hiciera sufrir Entonces al pasar el tiempo Volví arrepentido Tratando de hallar el consuelo Que ya no pude encontrar Música Una vez yo quise Con todo el corazón Que me fuera sin pensarlo Y ya lo hiciera sufrir Entonces al pasar el tiempo Volví arrepentido Tratando de hallar el consuelo Y me dijeron Y me dijeron así Música 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 Música